8 y 2 minutos de la mañana estamos en vivo, esto es Buenos Días por VPI TV, hoy es Viernes de Tecnología y ya está con nosotros el experto en la materia, Edgar Rincón, para hablar de temas que son noticias en este momento. Edgar, feliz Viernes, bienvenido. Oye Marjorie, es un placer estar conversando contigo hoy Viernes de Todos los Santos. Edgar, te extrañaba, qué bueno que apareciste y que estás con nosotros para hablar de un tema importante, los dos de negro, parece que nos hubiésemos puesto de acuerdo, pero bueno, hay mucho que lamentar en este momento con respecto a este terrible hecho ocurrido en España y lo traigo como referencia porque quiero contextualizar y que tú nos ayudes a entender cómo se está utilizando, por ejemplo, la inteligencia artificial, las redes sociales, no solamente para compartir información, para compartir estos mensajes de alerta que son claves entre la vida y la muerte, pero también para desarrollar cadenas, red de apoyo y solidaridad humanitaria en momentos tan difíciles como este. Qué bueno que lo mencionas, Marjorie, porque es una situación de verdad que inesperada y que a muchos los puede detener de imprevisto, ¿no? Y como tú bien lo mencionas, tanto las redes sociales como las aplicaciones, hay muchas aplicaciones en el mercado que te permiten hacer alertas, por lo menos alertas tempranas de posibles desastres, ¿no? Ya lo vimos con el huracán que azotó la Florida, hay aplicaciones que indicaban el paso del huracán y las posibles zonas de impacto para que las personas pudieran prever, pero esto cuando la situación es ya de imprevisto y la situación nos sorprende básicamente, entonces tenemos que recurrir a aplicaciones para poder estar en contacto con los familiares, para poder pasar información y dar información. En muchos casos, por ejemplo, en Facebook hay una página en la cual los usuarios pueden colocar que están bien, dicen estoy en Valencia, lamentablemente, y estoy bien, mi familia está bien y me puede alertar eso, ¿no? Hay otras aplicaciones como por ejemplo, yo saqué algunas aplicaciones que serían interesantes que pudiéramos revisar, ¿no? Hay una aplicación que se llama Zelo, con Z-E-L-L-O, que es un walkie-talkie, lo que hace es convertir tu celular en un walkie-talkie a un grupo de personas que tú tengas seleccionado, ¿no? También tengo otra aplicación que se llama MySOS Family o MySOS Family, todo en inglés. Esto lo que hace es crear un grupo familiar en el cual pueden estar en contacto y pueden comunicarse directamente, más o menos como lo que haría un grupo de WhatsApp, ¿ok? Eso sería interesante revisarlo. También, por ejemplo, hay una aplicación que la genera, la misma Google, que se llama Google Personal Safety, y es una aplicación que no solo te alerta de los posibles casos o situaciones en las cuales puedes estar cerca de tu entorno, sino que también puedes estar compartiendo esa información con tus contactos. Entonces, la invitación que yo hago es a todos tener este tipo de aplicaciones. Coloquen en el buscador, en las apps que ustedes pueden tener, en cualquiera de los sistemas operativos. Pueden, buscan apps de emergencia. Y allí van a encontrar una gran cantidad de aplicaciones de emergencia. Más que todo, justamente las que te mencioné son generales, pero hay aplicaciones muy específicas para cada región del mundo. Por ejemplo, en España, ya que estábamos hablando de España, está la aplicación 112, que es una aplicación de alerta y de notificación a la emergencia y a las autoridades de rescate. Y eso es importante también conocerlo, ¿no? Ese tipo de aplicaciones. En Estados Unidos hay muchísimas aplicaciones, hasta aplicaciones de alerta, contra sismo, contra tormentas, contra tornados. Y eso debemos tenerla nosotros presente. Más que un jueguito que te baje, yo recomiendo que se bajen este tipo de aplicaciones para tener esa alerta siempre temprano. Así es. Me gustaría que nos explicaras un poco cómo las autoridades en diferentes países, en este caso en particular en España, utilizan la inteligencia artificial con la base de datos de todos sus ciudadanos para emitir estos llamados de alerta. A ver, hay que recordar que la inteligencia artificial lo que hace es recabar datos que existen en alguna parte de internet, en alguna parte de la nube y poder generar una tendencia, ¿no? Poder generar una recomendación. O en algunos casos puede prevenir, dependiendo. Pero hay que recordar que en este caso es una situación que tomó a muchas personas por sorpresa y de verdad es muy difícil que haya una alerta previa contra esto, ¿no? Pero sin embargo, las aplicaciones de emergencia, por ejemplo, te puedo citar una que es la que más conozco y la que he estado y la que he podido conocer, es justamente contra los huracanes que hay en Florida. Y entonces, toda esa inteligencia artificial que la usa, por ejemplo, la página de Weather Channel, weather.com, que ahora pertenece a la compañía IBM, ellos han recopilado toda esta información, todas estas estadísticas de muchos años sobre el comportamiento de los huracanes. Y ya son capaces de prever el paso y prever las situaciones. Antes, los servicios de emergencia se distribuían en toda Florida para poder atender los posibles casos. Ahora, con este tipo de aplicaciones, utilizando la inteligencia artificial, los servicios de emergencia se distribuyen específicamente a las zonas donde puede haber un impacto serio y son más rápidos a la hora de atender los inconvenientes que presenten. Eso es lo que mejora la inteligencia artificial porque redistribuye. A lo mejor hay muchos camiones de electricidad, agua o gas que están en otras regiones del Estado y lo que hacen es enviarlas justamente para que pueda atender. Este tipo de situaciones son las que maneja él la inteligencia artificial. La otra situación que puede manejar la inteligencia artificial es los alertas de sismo. Ya sabemos que justo antes de un sismo hay como una especie de alerta, una especie de situaciones. En México suenan 30 segundos antes de un sismo. Esto es producto justamente de estudios y de inteligencia artificial. Me gustaría especificar algunas cosas. Por ejemplo, expertos dicen que aunque la DANA no se podía pronosticar el nivel de la intensidad del agua y dicen que llovió en un día lo equivalente a un año y que es algo común, un fenómeno meteorológico común en España, se reporta que las inundaciones en algunas zonas comenzaron desde las 2 de la tarde y no fue sino hasta las 8 de la tarde, como le dicen ellos, 8 de la noche para nosotros, cuando se emitió este llamado de alerta. ¿En cuánto tiempo, por ejemplo, si un gobierno decide que debe establecer un llamado, cuál sería el tiempo de acción para notificar a sus ciudadanos? Guau, esa es una pregunta que a lo mejor escapa un poco a mi conocimiento porque eso pertenece justamente a... No, desde el punto de vista tecnológico. Es decir, una vez que se tome la decisión, inmediatamente se hace efectivo. Exactamente. Dependiendo del canal por donde vayas a distribuirla en la información, si los servicios de emergencia están bien coordinados y tienen toda la información correcta, son capaces de emitirla de inmediato. Yo creo que yo viví una situación donde a mí me llegó una alerta de una tormenta, un evento que se hacía en Hawái, había una tormenta y nos llegó por el celular, nos llegó la alerta de posible tormenta. Eso quiere decir que trabajaron muy, muy rápido. Entonces, lo que hay es la coordinación. Entonces, lamentablemente, no tenemos en todos los países del mundo estos servicios de emergencia tan habilitados para la población y que le puedan dar una alerta, ¿no? Debería haber quizás más capacidad de que estas oficinas pudieran tener el acceso a los datos, a las informaciones para comunicar. Ahora, Edgar, hay muchas familias que están alrededor del mundo muy pendientes de sus seres queridos, ¿no? Que vivían o viven en esta zona y de pronto no tienen información. Hablabas acerca de esas aplicaciones. Quisiera que profundizáramos un poco más a nivel de embajadas o cancillerías. Todavía no tienen un reporte oficial porque obviamente ha pasado muy poco tiempo y no han establecido la identidad de muchos de los desaparecidos o de las personas que ya han sido calificadas como fallecidas. Hablemos un poco acerca de eso. ¿Qué debe saber una persona, por ejemplo, que está en Venezuela y tiene a su ser querido en Valencia? Ok. Vamos a partir del hecho que primero la información debe provenir justamente de la zona de impacto, de la zona afectada. Y muchas veces la zona afectada tiene problemas de luz, tiene problemas de conexión de internet, tiene problemas de conexión de, de alguna manera, para dar, para dar luz a esta información. Lo que quedaría es que los departamentos de emergencia pudieran hacer un censo, pudieran estar en contacto con alguna oficina central que es la que generaría la información o generaría los datos importantes para ser distribuidos en una página web y que las personas pudieran consultar. Porque en muchos casos no tienes acceso a la data y ese acceso a la data es lo más importante. Lo otro es, bueno, si las personas tienen capacidad de comunicarse, deberían hacerlo de inmediato por algún método, ¿no? Estas aplicaciones que te estoy mencionando, por ejemplo, la que yo te decía, MySOS Family, es una aplicación genérica que puede ser utilizada si tienes datos, ¿no? Y si tienes datos es el punto más importante. Ahora, vamos a hablar acerca de cómo las redes sociales en este momento están siendo utilizadas para informar, para compartir información, pero también para crear como red o cadenas de ayuda, de solidaridad, porque se necesita alimentos, se necesita, digamos, ropa apropiada. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros para poder colaborar y para no caer en estafas cuando en algún momento, por ejemplo, se solicite colaboración económica? Qué bueno que lo mencionas, Marjorie, porque este tipo de situaciones, lamentablemente, son caldo de cultivo para los estafadores, para las personas que quieren sacar provecho. La mayor recomendación es dirigirse justamente a estos organismos o estos departamentos de emergencia que son certificados y tienen cuentas en las redes sociales. No hacerse eco de personas o instituciones que no conocemos su trascendencia. Eso quiere decir que debemos entonces siempre estar del lado de defensa civil, de protección civil, de la policía, de los bomberos y escuchar qué es lo que están pidiendo ellos, porque ellos saben la verdad de lo que se necesita. A lo mejor yo pongo en las redes, mira, depósitame en mi cuenta y yo le mandaré algo a los amigos de Valencia. ¿Y a razón de qué? Yo creo que ahí es donde radica todo. A veces somos muy rápidos para responder a esa empatía que tenemos los latinoamericanos con las emergencias y nos metemos con cualquier persona. La recomendación es búscate específicamente las cuentas oficiales de los departamentos de seguridad, de protección civil, de los bomberos, de la policía, del ejército. Todas estas que sabes que están trabajando en el sitio y conocen realmente las necesidades de la crisis o de la catástrofe. Edgar, ¿cuán importante es, por ejemplo, que las autoridades en España utilicen en este momento las plataformas de redes sociales para transmitir información de valor para los españoles y para los familiares de las víctimas? Y en especial, por ejemplo, los influencers. Tantos influencers en España. ¿Cuál es el papel en este momento de la información? Yo creo que la principal utilización es la verdad. Hacernos eco de la verdad, de lo que está ocurriendo. Y para eso, repito nuevamente, debemos estar siguiendo cuentas oficiales. Yo creo que el gobierno español está haciendo su trabajo al informar a través de protección civil, de los bomberos, de la Guardia Civil, lo que están haciendo. Si siguen las cuentas de la Guardia Civil, si siguen la cuenta de protección civil de España, se van a dar cuenta lo que ellos están comunicando. Y en muchos casos, a lo mejor no ponen nombres o imágenes muy explícitas, pero pueden tener información en su página web o a través de los teléfonos que ellos distribuyan para dar información no solo a los residentes, sino también a las personas que están afuera y queremos saber de los familiares que tenemos en España. Sí, aquí, por ejemplo, entrenan a los niños ante situaciones de emergencia y hacen simulacros. Quisiera conocer qué aplicaciones existen, por ejemplo, y si es necesaria una campaña para familiarizar a los niños con este tipo de aplicaciones que marcan una diferencia en una situación de emergencia. Mira, yo creo que hay aplicaciones que permiten esas situaciones o atender esas situaciones de emergencia. Por ejemplo, tanto el IOS, el sistema operativo IOS de Apple como Android, tienen lo que se llama el botón de emergencia. Ese botón de emergencia es utilizado para alertar cuando tienes una situación crítica. Por ejemplo, en los Android, si tú aprietas el encendido varias veces repetidamente, se dispara una alerta a un teléfono que tú definas como tu caso de emergencia. En otro es que el teléfono es capaz de reconocer cuando tú tienes una caída, te caes en tu casa, en la calle, o hay un descenso rápido en la gravedad y el teléfono lo detecta y genera una alerta o una llamada. O también cuando las personas usan los relojes estos inteligentes, que hay una alerta por una presión arterial muy alta, también mandan el alerta. Lo que tenemos que hacer es configurar nuestros teléfonos, buscarlas en todos los teléfonos, hay un renglón que se llama emergencia y debemos entrar en esas aplicaciones o en ese segmento y configurar quién es la persona a la cual voy a llamar si yo aprieto repetidamente el teléfono. Suponte que, no sé, me quedo atrapado en algún sitio, logro, no puedo hacer una llamada, porque me impide, no sé, tengo alguna condición. Si le doy varias veces, el teléfono automáticamente lo que hace es hacer esa llamada y alertar a la persona que hayamos definido. Entonces yo creo que herramientas hay, lo que tenemos es que quizás conocer el teléfono, quizás conocer las aplicaciones para saber cuál es la que más nos necesita. Qué importante ese dato, no lo conocía. De hecho, algunos vehículos modernos también tienen ese botón de emergencia que nos pudiesen salvar la vida en una situación extrema. Esto para traer a colación el hecho de que si una persona está atascada en su vehículo o está en una situación de alto riesgo, puede predeterminar el contacto de emergencia, marcarlo y bueno, y eso emite la llamada. Correcto, correcto. Todos los teléfonos celulares, todos los teléfonos celulares tienen un botón de emergencia. No lo configuramos porque no está configurado por defecto en el teléfono. Tenemos que entrar en las opciones de ajuste del teléfono, buscar emergencia y allí lo vamos a encontrar. Vamos a encontrar con qué condiciones vamos a hacer esa llamada si es que yo me caigo y el teléfono detecta el movimiento de gravedad o si aprieto repetidamente el teléfono. Suponte que tú eres, no sé, retirado, por decir una palabra, o que te llevan o que te secuestran, etcétera, ¿no? Y tú puedas darle al teléfono antes que te lo quiten una alerta. Ya sabe que el teléfono está alertando y hay una condición especial. Todo eso se puede hacer con los teléfonos celulares. Lo que tenemos es que quizás leernos un poquito, ¿no? Nada más usamos el teléfono a veces para jugar y para hacer llamadas. Ahora, con respecto a este operativo que mantiene el gobierno de España de búsqueda de víctimas tras esta tragedia, 155 personas fallecidas contabilizadas hasta este momento, ¿qué dispositivos existen como para poder determinar dónde están las personas? Entiendo que hay algunos dispositivos electrónicos que miden el calor corporal. Claro. Ahí, a ver, las cámaras, las cámaras infrarrojas se están usando muchísimo en este tipo de situaciones, mientras la persona tiene temperatura. Cuando lamentablemente no tiene temperatura, ya no podemos quizás ubicarla, ¿no? De hecho, estas cámaras infrarrojas se usan mucho cuando las personas se pierden en un bosque o en una montaña, son usadas para esto. También los dispositivos GPS. Vuelvo a hacer mención de los teléfonos celulares y vuelvo a hacer mención de los relojes inteligentes. Fíjate que tú puedes compartir tu ubicación en cualquier momento con personas de tu entorno. Las personas pueden saber dónde estás en cada momento. Hay los famosos TAC, esos dispositivos electrónicos que van revelando la información o van dando dónde está ubicado esto. Yo por lo menos tengo un TAC que lo uso en la maleta, por ejemplo. Y yo puedo saber dónde está mi maleta, en qué momento, en un momento del viaje. Por ejemplo, eso se puede usar, comprar estos TAC, tanto para Android como para iOS y colocárselo en la mochila de tus hijos. Y tú puedes saber dónde está o de un familiar que tenga una condición crítica, como puede ser el Alzheimer y saber dónde está, porque le colocas este dispositivo en la ropa. Entonces, hay varios elementos dependiendo del caso que tú puedes estar usando. Por supuesto, todo manejado con GPS y lo podemos lograr. Claro, de hecho hay muchas familias que cuando van, por ejemplo, a un parque o de vacaciones o a sitios multitudinarios, se comparten la ubicación para saber justamente dónde están los integrantes de la familia. En WhatsApp lo puedes hacer. En WhatsApp, tú puedes compartir cuando tú haces el location o le mandas el location a una persona para darle la dirección exacta de dónde estás. También le puedes decir compartir en tiempo real y el tiempo que quieres compartir tu ubicación. Lo que va a estar es informándole dónde te estás moviendo en todo momento. Y yo creo que herramientas hay. Nuevamente, lo que tenemos es que quizás leer un poco, hablar con alguien, alguna persona que nos asesore, pero esas herramientas existen. Así como el Alexa, así como el Siri, todos estos te pueden permitir a ti ayudarte y alertar la situación que puedes estar viviendo. Entonces, yo creo que la tecnología en este momento nos está permitiendo muchas más cosas que en el tiempo antiguo, que yo no conocí, déjame decirte. Claro, claro. Edgar, ya para finalizar las recomendaciones, por ejemplo, hay personas que dicen yo no puedo hacer nada, pero cómo esta herramienta con las redes sociales nos permite compartir contenido de valor en relación a números de emergencia, números de contacto, o por ejemplo, lo que se requiera, porque han surgido muchas muestras de solidaridad en España ante esta tragedia, ante esta catástrofe. Entonces, en cualquier parte del mundo donde se presenta un incidente, ¿cómo podemos hacer uso de estas redes sociales para establecer cadenas de solidaridad? Mira, yo creo que lo más importante es darle RT o retweet a las cuentas oficiales. Si tú quieres ayudar, no pongas tu información, pon la información que están generando justamente los cuerpos de seguridad del Estado. Yo creo que esa es la mayor recomendación. ¿Por qué? Porque le vas a dar confianza a tus seguidores si tú quieres hacer algo por ellos. Entonces, tú te pliegas justamente al organismo oficial que está emitiendo la información y así se produce una viralidad de la información. Por eso llegas a cada vez más personas. Yo creo que debemos definitivamente empezar a tomar conciencia de que quienes tienen, como se dice, el sartén por las manos, son los cuerpos de emergencia, son defensa civil, protección civil, no sé, el ejército, todo este tipo de organismos que están atendiendo a la emergencia. Entonces, ok, vamos a ayudar, pero vamos a ayudar desde el punto de vista que podemos, no vamos a perturbar, vamos a ayudar. Leemos una información que genera protección civil, con los datos y las informaciones, vamos a pasarla a nuestros contactos y nuestros contactos también van a hacer lo mismo, con una recomendación de, por favor, vamos a difundir esta información que está llegando por las redes sociales. Yo creo que esa es la mayor ayuda que podemos en este momento, los que no tenemos una forma de ayudar directamente, sino indirectamente a los cuerpos de seguridad del Estado. Así es, ir a las fuentes oficiales y no formar parte o hacerse eco de las fake news. Edgar, ya para finalizar, cuéntanos qué vas a tener mañana en tu programa de Unión Radio. Oye, mira, mañana voy a estar conversando con una compañía, es un grupo de personas que se llama Curios. Curios es una modalidad de trabajo con tecnología en la cual ponen a los niños desde preescolar, estoy hablando cuatro años hasta bachillerato, a empezar a trabajar con robótica. Entonces ya tú ves a niños de cuatro o cinco años haciendo robots y haciendo cosas de estas. Y ellos tienen la próxima semana un congreso de innovación, Congreso Internacional de Innovación Tecnológica en Venezuela, y se va a dictar justamente en la Universidad Católica Andrés Bello. Yo creo que ese es el punto más importante que debemos empezar a cambiar la mentalidad de la educación. Ya los chamos que tenemos hoy en día no somos ni tú ni yo que fuimos al colegio, ¿ok? Yo creo que los profesores deben cambiar su forma de enfocar cómo enseñar. Dejo de ser profesor, deben ser asesores, porque estos chamos tienen más información de la que tuvimos tú y yo en cualquier momento de nuestra vida. Tienen con toda la información de tecnología adaptada en su ADN, ya todo el paquete incluido. Edgar, gracias. Gracias por estar con nosotros el día de hoy hablando sobre todas estas aplicaciones, todos estos temas de interés. Y bueno, yo me imagino que a medida que nos acercamos a la Navidad, tu carrito debe estar como el Everest. No te imaginas, no te imaginas, yo creo que la gente que me está viendo el carrito, digo la compañía, va a decir, bueno, decidete muchachos, decidete, va a ver qué vas a hacer con tu vida, porque yo quito, pongo, saco, meto, en algún momento tengo que hacer un cierre oficial de lo que quiero para esta Navidad. Y te estaré visitando. Cuéntame, ya relajando un poco la nota, ¿qué le vas a pedir a Santa? ¿Cuál de esas innovaciones tecnológicas quieres tener tú en tu vida? A ver, yo de verdad quiero, estoy haciendo los trabajos para un dron, quiero estar probando, usar un droncito, de verdad que me parece. Y de resto, mira, no sé, de verdad que quisiera un carro eléctrico, ¿no qué? Un cyberbrot. Ah, no, pero ya tú estás con unas expectativas. Pero bueno, pero es lo que, a ver, a mí alguien me dice, hijo, pídale al universo que el universo le va a decir amén. Ah, sí, tienes toda la razón. Conéctate con la prosperidad y la abundancia. Es correcto. Pórtense mal, pero no dejen huella. Mira, me llama un poquito la atención de la energía para cargarlo. O sea, no vayas a que te quedes por ahí varado. Ah, no, bueno, siempre hay una grúa. Gracias, Edgar, por estar con nosotros el día de hoy. Feliz fin de semana para ti. Un placer, un placer. Cuídense, que se les quiere mucho. Era Edgar Rincón, experto en tecnología, hablando acerca de estas aplicaciones y plataformas, redes sociales, cómo se pueden utilizar en casos de emergencia. Hoy es viernes, hacemos una breve pausa comercial y ya en breve estaremos de vuelta con más de Buenos Días por BPI TV. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!